¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Criticar! Hoy en estéreo Hoy tenemos a los niños cantores de bien atrás y vamos al criticar del misterio ya lo sabéis, lo hemos venido anunciando es el criticar que vamos a realizar en una residencia de ancianos ¡Abandonada! Yo voy cagadito ahora mismo, también te lo digo o sea, yo voy y tengo mucho miedo yo me he comprado un detector de radiaciones electromagnéticas que sirve para detectar fantasmas también y todavía no me ha dado tiempo ni a ponerle la pila ni a nada porque me ha llegado hoy de Amazon luego lo monto Yo tengo una duda, mi pregunta es si el detector tuyo se basa en el espectro electromagnético exactamente y la ciencia ha sido capaz de detectar partículas con más acero como es el neutrino más cercano al cero ¿Como no ha sido capaz de detectar un fantasma? Pues porque en el acelerador de partículas del CERN no hay fantasmas Allí no hay Allí no hay Claro Claro ¿Ha muerto alguien dentro del acelerador de partículas del CERN? ¿Acaso puedes llevar tú el acelerador de partículas para detectar fantasmas? que es la estructura construida por el hombre la estructura de la máquina más grande del mundo ¿Acaso la puedes llevar a cualquier sitio? Pues la verdad que no Va toda la razón Oye no ¿No hay un acelerador de partículas portátil que puedas llevar en el bolsillo? No lo hay ¿No? Mira, atención todo el mundo este de aquí este señor que acaba de hacer esa pregunta es Luis Salvador que es el autor del criticar que no hemos podido emitir Él es el culpable, ese señor Es el que... Soy yo Dijo tantas cosas inconvenientes Que hubo que borrarlo Que no había forma posible de edición Bueno, ahí... Está en la caja... Está en el cajón secreto de José No sabemos si algún día... No, 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 no Está borrado del disco duro ¿Ah, sí? Sí, sí Este verismo lo borró para no tener la tentación Es real, es verídico este De ponerlo Se ha perdido para siempre Y a su lado, al lado de Luis Salvador Está... Señorís Que diréis Diréis... ¿Cómo? Está Señorís Otro Otro Señorís Efectivamente Está mi hermano Mi hermano Carlos Alberto Señorís Hola a todos Carlos Alberto Señorís Sus siglas son Hola a todos Hola a todos Hola a todos También... Se ha dicho hola Carlos Señorís también hace lo de... También, también Sí, sí, sí Carlos Señorís Es mi ayuda número uno Para todos estos proyectos Y es el creador De la idea de ir a la residencia De ancianos abandonada Sí Es el que nos ha engañado Es el que ha dicho No vamos a otro veniro Ya veréis que risa Una residencia de ancianos Que había hace 5 años 250 ancianos Y también es hospital Sí Y a ver Una residencia de ancianos Yo voy a decir una cosa Para los que yo no creo en fantasmas Pero los que creen en fantasmas Dicen que donde aparece un fantasma Es donde ha habido una muerte O sea por ejemplo Un cementerio es un lugar poco propicio para fantasmas No porque ahí no se muere nadie Pero en un geriátrico En un geriátrico sí Claro La incidencia de muerte en un geriátrico es alta Por razones naturales Claro Luego veréis nuestra aventura Va a ser tremendo Vamos a recorrer el geriátrico entero Son 4 plantas ¿verdad? 4 plantas 5.000 metros cuadrados Y unas 120 habitaciones Son 70 baños Ahora mismo son las 10 de la noche Y todavía no hemos llegado O sea que Vamos a cenar Vamos a cenar primero Para ir al filo de la medianoche O sea que iremos a las 12 o 12 y pico Yo voy cagado Ya si te lo digo En nuestra serie de edificios abandonados La próxima semana iremos a la sede de UPyD Sí, sí, sí Vamos a hablar de un tema muy interesante antes de llegar Que es A ver Esto no lo sé yo de qué va a hablar Que el doctor Que el doctor se ha comprado por internet un detector de fantasmas Sí, lo acabo de explicar O sea lo ha mencionado Lo ha dicho Pero Que ha comprado por internet un detector de fantasmas Vamos a probarlo La estampita El tokomocho Y esto Esto es una maravilla Porque no solo sirve para detectar fantasmas Sino como bien ha dicho Luis Salvador Para detectar otras ondas del espectro electromagnético Sí O sea de entrada No ha sido capaz de abrirlo para ponerle las pilas ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! La noche es larga Las instrucciones vienen en chino Ahí lo dejo Sí, pero aquí pone ON-OFF Y además Oye tiene el simbolito este Antes de que está aprobado por la CE Sí, bueno Eh, 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 eh Garantía total Lo complicado que es hacer ese simbolito, claro No, pero ahora Ahora un poco Llevando el tema un poco en serio Sí, por favor Easy operation Yo estoy un poco acojonado Acajonado también Pero acojonado sobre todo Tengo miedo de verdad Porque vamos a un edificio Tengo miedo de verdad Vamos a un edificio Que lleva 5 años abandonado Donde hay 120 habitaciones Mira, había una chica ¿Os acordáis del cacao maravillado? Sí, una negrita que decía Una de ellas que decía Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pues eso, ese es Luis Tengo miedo Tengo miedo Piensa que solo hay una capilla Hay una capilla Hay una capilla Si desaparecemos Claro, si desaparecemos Este vídeo nunca verá la luz Es una cosa A no ser A no ser que lo subas a la nube No, que dentro de unos años Alguien se encuentre este móvil Lo buge Y sea como la bruja de Blair Pero de verdad Exacto No, espero que no Eso significará que estamos cortos Yo no puedo desaparecer Porque todavía tengo mucho que aportar Claro Tienes que terminar el lugar Tengo que terminar mi Magna Opus Tengo que acabar de spoilear La octava temporada de Juego de Tronos Tengo que hacer los spoilers de la séptima de Walking No, no, una cosa Yo estoy muy disgustado Así en general Estoy disgustado Ahora os voy a explicar por qué Hay ahora mismo en Madrid Un festival Que se llama Spoiler Fest Spoiler Fest Y no han invitado al doctor No solo no me han invitado Sino que estuvimos ayer Y me fui con una impresión De mala organización Que se supone que tenía que empezar A las seis y media El pase del estreno de The Gifted Que es una especie de familia Cuyos hijos tienen superpoderes Porque son mutantes ¿Te suena el argumento? No, no se ha visto nunca Sí, bueno, no se ha visto nunca Metidamente Entonces Pensábamos Pensábamos Que iba a empezar Lógicamente a las seis y media Puntual Siete y cuarto Y todavía no había empezado Y cogimos para dos sesiones The Gifted Y otra serie que se llama Loch Ness De un asesino en serie Para calle 13 Que es al lado del Lagones Y era en la misma sala Ni cortos ni perezosos Cuando se acaba The Gifted Nos echan para afuera Que la sala estaba como mucho Al 30% del aforo Al 20% Salimos otra vez a la cola Y nos hicieron volver a entrar otra vez O sea ¿Qué? Si era no numerado Si no tiene ningún sentido Señores de Spoiler Fest Mal Tenían reservadas Algo así como 40 butacas para la prensa Muchos más 80 ¿Tú ibas como prensa o como? No, no, yo iban por curiosidad Digo, ya que es el Spoiler Fest Voy a verlo Luis, Luis va escondido ¿Te das cuenta? Se mete detrás de mí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo estoy expectante a todo Pues ya te digo El Spoiler Fest Desde luego Y luego Estábamos ahí en la cola Había tres salas En el palacio de la prensa Y de repente salía el señor de la entrada ¡Los de la primera! ¡Sala uno! Hay una voz Bueno, pues ahora cuando llegamos a la casa Ahora ya Era vamos Ya hay eso Ya hemos llegado a la residencia Que es el lugar donde vamos a entrar Estamos ya en la puerta Son las 12 y media de la noche Y esa es la luz Ultra violencia Y esa es la luz que tiene Ultra violencia Que tiene el doctor para tocarlo Para los fantasmas A ver, mirad Estamos aquí Esta es la entrada El edificio Lo que he hecho antes Es un... Es un... Es un... Convento Desde el principio del siglo XX Esta es la casa donde vamos a entrar Soy Friki Doctor Como si no le conocierais Soy Carlos El hermano de Friki Doctor Soy Luis Salvador Yo Gonzalo el dueño de todo esto Y... Y yo Que estoy grabando Soy Acevedismos Mira, por ahora hay cero fantasmas Ah, mira, sí, bueno Vamos a ver el... El detector de fantasmas Que se ha comprado El doctor por internet Que... Por ahora cero Y aquí la cara del estafado Esto lo detecta Bueno, vamos a entrar dentro ya Estamos aquí Estamos aquí dentro ya El doctor va a usar ya Ya quiere usar su detector de fantasmas Explico no sé Esta es la... Esta es la... Esta es la entrada El... La residencia Está Carlos intentando asustar a Luis Y parece ser que está surtiendo efecto Luis, ¿qué tal todo? Bueno, ahora vamos bien A ver, claro. Vamos a las cosillas. Dios. Dios. Esto está original del convento, con sus celdillas en roca viva. Y esto era un ejemplo de habitación del convento. ¡Madre de Dios! ¡Ostras! O sea, que esto era una celda de una monja. O sea, ¿has visto? Este es el altar y esta es la iglesia. Ajusticiado, da. Un fantasma, un fantasma. Pero lo has visto. Mira, este cuadro, cuadro en 3D. Oye, ¿qué es esto? Yo también soy en 3D. Sí, pero no eres tan gracioso como ese cuadro. Voy a dejar esto durante una mano aquí. Déjalo donde pone ajusticiada. Ajusticiado. Lo voy a poner así para coger el sonido ambiente. Vamos a rec. Ahí está, está grabando. Luego lo recogeremos y escucharemos a ver si se llama. Por el aparato del doctor hay fantasmas. Sí, ahora mismo tenemos que ir a hacer un año. ¿Añín? Sí. Vamos. ¿Qué es esto? Plan de evacuación. Plan de evacuación. Pues mira, estaría bien conocerlo. Esto es, por si estás estreñido y tienes que hacer caca, plan de evacuación. Ahí está la última novela de Vargas Llosa. No, pero tenemos DVDs de Carmen Sevilla, de Cantinflas. Bueno, es que Cantinflas tenía mucho tirón en este público. Mira a ver si está James Mate, la película que ya está. Pues no lo sé. Hombre, molaría porque la... Oye, mira de cuando es la fecha del periódico, de ese ABC. Esta ABC es del 24 de agosto del 2014. Hace tres años. Hace tres años. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, sí. Oye, Fer. El doctor se ha comprado un cacharro que pita cada cierto tiempo y... No, no. Aquí hay. Huele súper fuerte aquí, eh. Esperábamos encontrar estos humanos, pero no... Pero sí que hace mucho más frío en esta habitación, eh. Sí, sí, pero... Hombre, hace mucho más frío, pero normal. ¿Sale bajo? ¡Bajo! No sale bajo todavía. Si no hay bajo, no te vamos a preguntar. Aquí pita mucho, eh. No sabemos... No sabemos qué hay en esta sala, pero desde luego... Aquí pita como un demonio. ¿De verdad ha pitao? ¿Dónde está? El doctor es que está como un chiquillo con zapatos nuevos. Con un cacharro de Aliexpress. Que es de Amazon. Mucho más fiable, claro. Mira, hay una caja fuerte aquí. Vamos a ver qué hay dentro. Una caja fuerte. 3.000 millones de dólares. Podría haber 1.000 millones de euros. Ojo. Mira, hay unas fichas. Unas fichas. Unas fichas de... Lo mismo, no sé ver los nombres. ¿Qué hay aquí? La citromicina. ¿No has tomado una? Estará caducado esto ya. Son recetas, ¿no? Guardado en las cajas, los registros de las cajas. Cumpelos. Un número por kilo o God? Un número por kilo. Un número más. No deberías, no deberías de jugar. ¡Quieto, rayo! Me está quitando mucho, pero mucho. ¿No os dije? Luis, los de Amazon tienen un chollo para el doctor. ¿Lo has visto? Yo sé, sí. Mira, los de Amazon le han vendido un set de ganzúas, que no funciona, y un cacharro para detectar fantasmas. ¿Eh? Esto no es un chollo. Las ganzúas no es que no funcionen, es que ya no tienen la suficiente habilidad. ¿Qué es lo que siente que te vas a comprar? ¿La pulsera firma? No sé, pero aquí está como una maña esta. Desde luego, no sé si habrá faltado más o menos, pero quizá grita como una piedra. Bueno, le parece que hay alguien que está tentando la suerte, ¿no? Le parece que hay alguien que está cansado. Ah, te la dañas, qué miedo. ¡Ay! Está aquí el ascensor. No, no, ¿me entráis en el ascensor? No, 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 en serio. Ni de suerte. ¿Muy poquito? No, 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 no. No, porque imagínate que por si acaso... Lleva tres años ahí, o cinco años... Siete. Pero abajo tiene muelles. Sí, muelles. Súper seguro esto. Esto es súper seguro, sí, sí. Mira, pruébalo a ver qué pasa. Es la idea, que no lo me dejáis. No, 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 yo no. ¿Pues no vuelas? Esto es la zona del hospital. Explícanos dónde estamos. La zona del hospital, la zona de la clínica. Lo vemos ahora al fondo, y bueno, que a partir de aquí... Vamos a descubrirlo, porque yo no me acuerdo. Cáretas de Halloween, cuña, cáretas de cerdito, déjame ver. Esto sí que es de... Esto es creepy. Dios. ¿Qué es? Dios. Se ha cerrado la puerta. ¿Qué haces tú, José? ¿Qué ha pasado? Se cerra una puerta de golpe, tío Está bien Está quitando muchísimo, ¿eh? Bueno, es que aquí es Aquí es la zona de De cuidados intensivos Y atento aquí en la pared, Amino Mira, ¿eso qué puede ser? Sangre, ¿no? Puede ser sangre, sí Esa luz se detecta sangre Vamos, restos orgánicos, ¿no? Restos orgánicos Mira, madre mía Madre mía, madre de Dios Restos orgánicos Mira, ayer la pared salía una mano Adiós Madre de Dios Madre mía Madre mía, aquí en esta pared Ha habido tema Y el colchón también, amigo La derecha Mira ahí cómo sale Por aquí Por aquí, por aquí El humor del doctor Ha sido yo Es una broma Me has asustado Que se está quedando sin batería No, no Ahora no, desde luego Si hay alguna presencia Que pite Solo hay que acercarse La que nos está dando La que nos está dando ¡Qué susto, cabrón! Me he cazado Se ha cerrado, tío Se ha cerrado No puede ser Aquí está Hacebedo Al otro lado Nadie, tío ¿Qué? He cerrado la puerta He cerrado la puerta He cerrado la puerta ¿Hacebedo? ¿Hemos oído por aquí? Sí, no Mejor dale la abraza a los muertos Mejor que a mí Hay que coger la grabadora Vamos a levantar Hay que coger la grabadora Vamos a ver cuánto tiempo hemos grabado Lo escuchamos después 56 minutos 13 segundos Hemos grabado Hemos grabado casi una hora No, pues luego iremos Todo esto A ver si ¿Qué? ¿Has recuperado la grabadora? Sí Bueno, seguro que hay material de primera En una hora Le has dado Si no Si no hay una psicofonía Aquí en una hora Y si hay una psicofonía buena Lo que haremos ¿Qué es? Si hay una psicofonía buena DJ Valdi la sampleará Y la pondrá en su próximo tema Y será el primer temazo Que tenga una base espectral El primer artista espectral de todos los tiempos Si no llega el número uno los 40 Yo ya no sé Música disco espectral Nunca se ha hecho Nunca se ha contratado Un alma en pena Para realizar un hit musical Bueno, contratado no Que va a ser gratis Que le vamos a robar el audio Pero en la eternidad no hay euritos No hay euritos en la eternidad Pero habrá un bitcoin de la eternidad o algo, ¿no? ¿Habrá las gays de la eternidad? Está allí el Teddy Bautista espectral Está el Teddy Bautista intentando recaudar la música de los espectros Un abrazo, Teddy Bautista Bueno, ya hemos terminado ¡Hola, buenas noches! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, madre mía! Dejadme presentar el final ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hemos terminado Ya hemos salido de la casa encantada Sí, vamos Y vamos encantados de la casa ¡Hola, buenas noches! Y cubiertos de telarañas Vamos, cubiertos de telarañas Hemos hecho cositas con luz ultravioleta Hemos dejado Por cierto, tenemos un misterio que resolver Que hemos dejado ¿Cuántos minutos? Hemos dejado una grabadora Grabando en la capilla Del edificio En la capilla encantada Y hemos grabado casi una hora Cincuenta y tantos minutos Ahora esto hay que escuchárselo En una hora le habrá dado tiempo Al espectro A hacer alguna manifestación Y se la mandamos a Iker Jiménez Yo se la mando Que otra cosa A ver, fantasma no hemos visto A la telarañas Vamos cubiertos Bueno, yo sí he visto muchos Vamos Al doctor no se nota en el pelo Porque como lo tiene blanco Pero el resto Madre mía ¿Cómo estamos? El detector de fantasmas Ha funcionado como un tiro Sí, sí Es muy... Yo tengo que mirar A ver cuál es la empresa Que lo fabrica Para encargarle unos cuantos Porque es una cosa súper útil Es súper útil ¿Quién no quiere un detector de fantasmas? Yo lo voy a subastar en Ebay El auténtico detector de fantasmas Es que usó un friki doctor Exactamente Bueno, ¿qué impresiones tenéis? Gente del asiento de atrás A ver, ¿qué os pasa? Hola, buenas Me estaba durmiendo ¿Qué tal? Es que es muy tarde ¿Qué tal? A ver, a mí me ha parecido escalofriante ¿Te ha dado miedo, Luis Salvador? Me ha dado miedo ¿Acaso te ha dado miedo? He pasado a auténtico pavor Bueno, a ver A ver, pavor Coño, déjame que sienta lo que quiero sentir Ah, vale, vale Sí, sí O ahora me dices tú Si tengo que sentir miedo ¿O qué? Sí, pavor, pavor ¿Pavor? Y eso es lo que he sentido, chicos No, en serio ¿Tú, Carlos? Carlos, ¿qué tal? Bueno, no ha estado mal Yo, yo como ya conocía el sitio Yo como asesino de gente Claro, como ya sabía dónde estaban las trampas y las cosas Pues no, no... Tiene más trampas que una película de chinos esa casa Tiene recovecos, tiene esquinazos Tiene unas escaleras para arriba Tiene puertas clavadas Que las escaleras para arriba son las mismas que para abajo No, no, no Puedes ir en un sentido o en otro No, no, escaleras para arriba Para arriba, para subir Tiene baños Tiene unos cuantos baños A ver, los momentos... Baños, que años también Los momentos paranormales de la noche han sido Que el aparatito del doctor pitaba de vez en cuando Sí, sí, sí Que a él le emocionaba mucho y decía Hola, 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 hola Y se emocionaba mucho Luego ha habido un par de golpes de puertas que se han cerrado y eso Pero que ha podido ser la corriente Ha podido ser cualquier cosa O sea, y que el edificio de enfrente es un chalé ocupado por unos okupas Que estaban con una fiesta Que solía la música Y decías A ver, ese ruido, ese ruido Y no, era... Era como... ¿Cómo se llama, Luis, esa música? Eh, hardstyle Hardstyle Era tener el hardstyle a todo volumen Una música electrónica que va a 130, 140 Muy... Muy divertida Muy hard y muy straight Aquí explicando a ver qué consiste la música Es la música que voy a buscar yo ahora mismo para llevar yo en el coche Muchas veces me trajo, duro El hardstyle Es muy derrape del norte de Europa Habrá que repasar el audio a ver qué dice Porque sabéis que los fantasmas... Vocalizar muy bien Muy clarito no hablan, ¿eh? No, no Necesitan... ¿Tú has visto el discurso del rey? De tal... Un logopeda espectral Un logopeda... Claro, porque normalmente se oye Así es el sésodo Y luego llega ahí que le dice Ha dicho Mi hija Raimunda Sí Esa era la famosa psicofonía del Palacio de los Marqueses de Linares Que se puso muy de moda Mi hija Raimunda no podía ser mamá Mira, en España hay dos lugares para hacer psicofonía Que son el Palacio de Linares Y Belchite Y Belchite Bueno, y tenemos que decir como final Que la residencia en la que hemos estado Esta residencia abandonada tan espectral Tan terrorífica Es de nuestro amigo Gonzalo Que parece que sale en el vídeo con nosotros Del pelo rizado Exacto, sale en el vídeo Ahora no viene aquí porque no cabemos Ya va el coche bastante está dando de sí el coche Bueno, pues Gonzalo Ya sabéis que tiene esta residencia De este aspecto tan espectral Y a lo mejor os interesa grabar No sé, algún corto, algún videoclip Alguna peli de terror ¿Tienes un corto de terror escrito Que transcurre en un hospital, en una residencia, en un hotel ¿Y no sabes dónde grabarlo? Pues, mira Este puede ser el lugar Te vamos a poner aquí el contacto Por si queréis hablar con Gonzalo Y decirle, oye Que yo quiero ir a verlo Porque a lo mejor me interesa ¿Queréis organizar algo terrorífico En un sitio muy particular? ¿Queréis hacer una ouija? Que, pues, sitio mejor no vais a encontrar No vais a encontrar que ese Le escribís aquí Y, oye Pues habláis con él Y os ponéis de acuerdo Ponéis de acuerdo Porque esto Y si hacéis algo que mole Un corto de eso Pues a lo mejor venimos nosotros también De extras Y salimos, ¿eh? Sí, porque yo soy muy buen extra Mira Extra Yo doy de monstruo muy bien Porque así salgo detrás de una puerta muy bien Es lo que mejor hago Salir detrás de una puerta Y yo sé, Luis Mira cómo hago Luis también se ofrece para salir Mira, mira, mira Mira qué miedo Y yo Carlos no, Carlos no Carlos no sale Y hasta aquí El primer criticar del misterio Primero Que lo mismo hay más Igual hay más Depende de la aceptación de crítica y pública Venga, me sale papado Joder Criticar del terror Qué mal nos pasemos No, no, no